No me gusta a mí, cuando te pierdo no me gusta a mí, no me gusta a mí, me gusta a mí Cuando te veo por la calle, caminando tan bonita, te vas cobriendo de aquí para allá Y en corazón se me amita, esta boquita tan boquita que tú tienes